Únete a la comunidad de noticias republicanas sin censura y mantente informado con la verdad detrás de las noticias en Estados Unidos. Te esperamos. Bienvenidos a nuestro canal de noticias en YouTube. Hoy, les traemos una noticia que ha generado un gran impacto en el mundo político y social de Estados Unidos. El senador Marco Rubio, representante del estado de Florida y miembro del partido republicano, ha criticado fuertemente las políticas del presidente Joe Biden, afirmando que están convirtiendo al país en el asmerreír del mundo. Rubio ha denunciado que la administración Biden está más preocupada por promover políticas que van más allá de cualquier clasificación conocida como despierta. Vete a la quiebra que por atender las verdaderas necesidades del pueblo estadounidense. En una entrevista con Hannity, el senador ha señalado que el enfoque en los derechos de las personas transgénero, la disparidad racias y el uso de la justicia como arma política son solo algunos ejemplos de ello. Además, Rubio ha destacado la falta de respeto y miedo que la administración Biden impone a los adversarios de Estados Unidos, y ha señalado que la seguridad nacional del país se encuentra amenazada por China. En su opinión, en lugar de abordar estos temas, la administración está más preocupada por fomentar la violencia en las universidades, donde las protestas violentas y el cierre del discurso se han convertido en algo común. Para el senador, este enfoque en la cultura despierta y en temas que no son realmente importantes para el país, como la promoción de sujetadores deportivos Nike y Badlak por parte de un hombre que se hace pasar por mujer, es lo que ha llevado a Estados Unidos a convertirse en el asmerreír del mundo. Rubio ha denunciado la falta de seriedad y compromiso de la administración Biden con los verdaderos problemas del país y ha llamado a la reflexión. Esta noticia ha generado un gran impacto en las redes sociales y ha sido compartida por miles de personas. La crítica de Rubio a la administración Biden ha sido aplaudida por muchos ciudadanos estadounidenses y ha generado un debate en torno a las políticas actuales del país. ¿Está realmente Estados Unidos convirtiéndose en el asmerreír del mundo? Esta es una pregunta que muchos se hacen en estos momentos. Gracias por estar con nosotros en esta transmisión. Únete a la comunidad de noticias republicanas sin censura y mantente informado con la verdad detrás de las noticias en Estados Unidos. Te esperamos.